Saludos mis amigos. Este es un mapa de Egipto. Debido a la extrema aridez del clima de Egipto, los centros de población se concentran a lo largo del Estrecho Valle y el Delta del Nilo. Lo que significa que alrededor del 99% de la población utiliza alrededor del 5.5% de la superficie terrestre total. Además, el 98% de los egipcios viven en el 3% del territorio. Egipto limita con Libia al oeste, Sudán al sur y la Franja de Gaza e Israel al este. El importante papel de Egipto en la geopolítica se deriva de su posición estratégica. Una nación transcontinental posee un puente terrestre, el Istmo de Suez, entre África y Asia, atravesado por una vía navegable, el Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Océano Índico a través del Mar Rojo. Aparte del Valle del Nilo, la mayor parte del paisaje de Egipto es desierto, con algunos oasis dispersos. Los vientos crean dunas de arena prolíficas que alcanzan un máximo de más de 30 metros de altura. Egipto incluye partes del desierto del Sahara y del desierto de Libia. Estos desiertos protegían al reino de los faraones de las amenazas occidentales y en el Antiguo Egipto se los conocía como la «Tierra Roja». Los pueblos y ciudades incluyen Alejandría, la segunda ciudad más grande, Aswan, Asyut, el Cairo, la capital egipcia moderna y la ciudad más grande, el Mahaya el Kubra, Giza, el sitio de la pirámide de Kufu, Urgada, Luxor, Komombo, Puerto Zafaga, Puerto Zed, Sharm el Shey, Suez, donde se encuentra el extremo sur del canal de Suez, Sagasig, y Minya. Los oasis incluyen Baharilla, Dakla, Farafra, Carga y Siwa. Los protectorados incluyen el Parque Nacional Razmoamer, el protectorado Saranik y Siwa. Eso es todo. Por favor comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.